Hola, soy Humberto Pedroza de Anda y en esta cápsula veremos otro método para armar modelos de regresión lineal. Veremos el método de regresión por pasos por eliminación hacia atrás. Este método, a diferencia de los otros dos que ya hemos visto, en lugar de comenzar con una variable y agregar una variable a la vez al modelo, este va a empezar con todas las variables y va a ir eliminando variables mientras esas variables no sean significativas para el modelo. Empezamos igual que en los otros métodos. Primero hay que recopilar los datos y de hecho aquí te estoy presentando exactamente los mismos datos que en los otros métodos. Luego hay que escoger la forma que va a tener el modelo, si será un modelo lineal o potencial o exponencial o cuadrático o bien hasta lineal con interacciones. Pero en este caso no tenemos esas complicaciones, es un modelo muy sencillo, utilizaremos el modelo lineal. Eso lo determinamos a través de las gráficas. Tú recordarás que expliqué en una cápsula anterior cómo armar estas gráficas que te permiten determinar si hay curvatura en el modelo o no, si hay interacciones o no, etc. Pero bueno, en nuestro caso aquí podemos ver a través de estas gráficas el line fit plot que se obtiene a través del análisis de datos de Excel, que no hay tales complicaciones, entonces es un modelo de regresión lineal múltiple, pero sin curvaturas. Bueno, paso número uno, vamos a correr el análisis de datos de Excel, comenzando con todas las variables, vamos a eliminar la que sea menos significativa. En este modelo nos fijamos que la R cuadrada es buena, nos fijamos que el p-valor de la tabla de ANOVA es inferior a 0.05, entonces el modelo es significativo, pero veamos ahora el p-valor de las variables independientes. Y vemos aquí que hay una variable que se llama antigüedad del calentador, que tiene un p-valor superior a 0.05. Entonces, esta variable debe salir del modelo. Si hubiera dos o más variables con valores superiores a 0.05, vamos a eliminar solamente aquella que tenga el p-valor más elevado. Bueno, en este caso solamente hay una variable con valor superior a 0.05 y debe salir del modelo. Antigüedad del calentador debe salir. Entonces, sacamos a la variable antigüedad del calentador y nos quedamos con las otras variables. Entonces, ahora ya nada más nos quedan x1, x2 y x4. Se fue x3. Corremos análisis de datos de Excel nuevamente. Y vemos la R cuadrada de 0.86, bastante buena. Vemos el p-valor de ANOVA en 2.58 por 10 a la menos 7. El modelo es bueno, es significativo. Nos fijamos en los p-valores de las variables independientes. Ahora, temperatura tiene un p-valor de 1.61 por 10 a la menos 5. Está bien, porque es inferior a 0.05. Aislamiento del ático también tiene un p-valor inferior a 0.05, teniendo un valor de 0.01. Y por último, casa con garage también tiene un p-valor inferior a 0.05, porque su valor es 0.003. Por lo tanto, las tres variables son significativas. No hay ya ninguna variable que no sea significativa. Y como el p-valor de todas las variables independientes es significativo, aquí paramos. Aquí se acaba el método de selección de variables hacia atrás. Entonces, el modelo nos queda de la siguiente manera. Ya es igual a 393.66. Este valor salió de aquí. Menos 3.96 de x1. Aquí está la variable x1 con su coeficiente. Menos 11.33 de x2. Aquí está el coeficiente. Menos 11.33 para aislamiento del ático. Más 77.43 de x4. 77.43, aquí está el coeficiente. Se refiere a la variable casa con garage. Entonces, este es el modelo. Y ahora hay que revisar que se cumplan todos los supuestos del modelo de regresión lineal múltiple. Que no tengamos problemas de heterosedasticidad. Que los residuos sí se distribuyan de manera normal. Que no tengamos problemas de multicolinealidad, etc. Bueno, revisemos ya nada más rápidamente. ¿Cómo es el método de regresión por pasos de eliminación hacia atrás? Comienza con todas las variables. Y elimina una variable independiente a la vez. Hasta que todas sean significativas. Agradezco tu atención. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!